Gracias, presidente. La defensa del Estado de Derecho es una prioridad de la presidencia finlandesa. Un buen tema, para demostrarlo, es poner en su sitio a los muchos estados y gobiernos que están incumpliendo la legislación internacional de asilo y la marítima ante la tragedia del Mediterráneo. Dificultan rescates, bloquean iniciativas como la de la Aiktamari, un atunero reconvertido en barco de rescate, una iniciativa que ha unido a ciudadanos vascos y andaluces, que demuestra que la ciudadanía europea es solidaria, que aconseja que las instituciones locales y regionales, las que realmente acogen y atienden, puedan aportar esa experiencia a quienes convierten a las personas en números, a quienes tratan a los rescatadores como delincuentes. Espero que ese soplo de aire fresco, que propuestas como la vasca SHARE, lleguen a las mesas del Consejo, ese esparanzador que Úrsula von der Leyen, que asiló en su casa a un refugiado sirio, dé testimonio, como presidenta de la Comisión, de valores que deberían unirnos a todos. Gracias.